Hoy acabamos de hacer el acto de inauguración de la feria después de dos años de suspensión y estamos realmente entusiasmados con todo lo que vivimos en el acto, con la calidad y con la altura de expresión que hubo. Es un espacio muy lindo para poder compartir. Como algo que hago en solitario, entonces está muy bueno también venir y hacerlo como en comunidad. Nosotros honradísimos de asistir como país a esta feria con una delegación amplia de escritores cubanos para dar a conocer la literatura que se hace en nuestro país, para dar a conocer las principales ideas que se mueven en torno al movimiento literario nuestro. Me siento feliz acá y creo que todos estamos un poco más felices de poder volver a encontrarnos alrededor de los libros. El Ministerio de Cultura de la Nación continuará en esta tarea de apoyar nuestra lectura y donde sin duda las bibliotecas públicas, la CONAVIP en particular, han tenido y tienen un rol fundamental, que con tanto empeño, con tanta dedicación, han sostenido también este tiempo de pandemia.